En tanto que la Federación Nacional de Transporte Pesado del Guayas se opone al paro convocado por la oposición al gobierno nacional, ellos afirman que con la medida de hecho el país tendrá millonarias pérdidas económicas. La marcha indígena que se opone al régimen empezó y con ello quienes forman parte de la Federación de Transporte Pesado del Guayas afirmaron que con las movilizaciones las carreteras se verán bloqueadas y sus ingresos se verán reducidos. ¿De qué forma les afectaría a ustedes? Siempre económicamente, que es lo que más nos duele, siempre el bolsillo, económicamente porque no podríamos laborar. Si dejan de trabajar afirman que perderán al menos 300 dólares diarios, por ello hacen un llamado al diálogo y dicen que no comparten la medida de hecho. Definitivamente nosotros no vamos a apoyar ni vamos a plegar a una marcha de ese sentido. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos ningún interés político. La presidenta de la Federación argumentó que no serán parte de las movilizaciones. No lo consideramos porque en realidad en este momento el ministerio nos ha abierto la puerta con el nuevo ministro de Transporte. Nosotros hemos tenido apertura, nos han atendido, están escuchando nuestros pedidos. La marcha indígena avanzaría hasta Quito el próximo 13 de agosto y ante la coyuntura política la vicepresidenta de la Asamblea Nacional en Guayaquil se pronunció. No creo que sea una amenaza, lo que yo creo básicamente es que hay algunas personas ahí bien intencionadas, hay otras que están siendo manipuladas por politiqueros de turno y ahí mencionarles a la ciudadanía, preguntarnos por qué marchamos. Por ello se mantiene en su postura la de hacer un llamado a la paz y al diálogo nacional. Emilio Zamora, Gama Noticias.